Desde el Salón de las Banderas, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó de forma virtual la ceremonia de condecoración con orden José de Marcoleta en grado Gran Cruz a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Irlanda. El canciller puntualizó que su misión diplomática en el país inició en el 2017. La embajadora Bárbara Jones visitó nuestro país en distintas ocasiones intercambiando sobre temas culturales, de educación y temas internacionales de interés mutuo, sosteniendo un diálogo cercano, respetuoso y positivo a favor del fortalecimiento de los fraternos lazos históricos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos y gobiernos. La embajadora participó activamente en reuniones que realizan los embajadores de la Unión Europea con el fin de compartir la posición de Irlanda y el diálogo constructivo entre la Unión Europea y Centroamérica. El pueblo de Nicaragua y el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional celebran y agradecen los esfuerzos de la embajadora Jones por su contribución al desarrollo de la agenda bilateral y fortalecer las relaciones de amistad, cooperación y exploración de inversiones entre Irlanda y Nicaragua. Es un reconocimiento de la amistad entre Irlanda y Nicaragua y creo firmemente que es una prueba más del sólido desarrollo de las relaciones diplomáticas entre Irlanda y Nicaragua. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.